Ya está en el transporte de los jornales. Según la ONG, numerosos generales y coroneles del ejército, entre quienes se encuentran su actual comandante, general Jaime Lasprilla, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos que se registraron en las brigadas que comandaron durante los años 2002 y 2008. Para defensores de derechos humanos, lo que dice Human Rights Watch es un tema que ya maneja la Fiscalía. Nosotros hemos venido denunciando que precisamente los generales de la República, los altos mandos, sabían de una política que se está ejecutando incluso desde el alto gobierno. Esto incluso lo presentamos en la Comisión Interamericana en las sesiones que se desarrollaron en marzo. Según el comunicado de la ONG, la Fiscalía investiga al menos 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en cerca de 180 batallones y otras unidades tácticas del ejército, cuyos comandantes ahora hacen parte del alto mando militar y no tendrían investigaciones en su contra. La Fiscalía no ha querido explorar líneas investigativas de responsabilidad de mando, como es precisamente la cadena de mando. Los altos mandos militares tienen el deber de garante de proteger a la población. Según Human Rights Watch, la Cuarta Brigada del Ejército tiene por lo menos 185 casos de presuntos falsos positivos, mientras fue comandada por los generales Mario Montoya, Óscar González y Juan Pablo Rodríguez.